Hola y muchas bendiciones en este tiempo. En Argentina estamos en tiempo de elecciones, pero esto le va a servir a usted, aunque me esté escuchando en otro país, saber cuál es la postura que yo entiendo que debe tener un cristiano en la política. ¿Cuál es mi postura en este sentido? Es decir, la adopté pensando que es la voluntad de Dios pensar de esta manera. ¿Saben qué? La Biblia dice que en los últimos tiempos la marca principal de aquellos que van a resplandecer son los que son sabios y entendidos. ¿Qué significa eso? Que somos sabios en la sabiduría de Dios. El Señor dice, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Los sabios y entendidos a los que se refiere ahí son los que se creen sabios por la ciencia y por su propio análisis y por su propia capacidad mental. Pero dice, las cosas del cielo se las revelaste a los niños. Aquellos que con fe de niño reciben lo que Dios enseña, Dios les revela el reino que está oculto para los demás. Entonces, estas personas o los que creemos de esta manera recibimos la mente de Cristo, dice la Biblia. Y entonces pasamos nosotros a ser sabios y entendidos, pero en el mundo espiritual. La Biblia dice que en los tiempos finales los sabios, los entendidos resplandecerán como a la luz del mediodía. La Biblia dice que los sabios y los entendidos son los que van a poder ser llamados por Dios para ejercer liderazgo o para ser quienes formen y muestren al mundo que en algunas cosas están equivocados. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la política? Que nosotros necesitamos mirar a la política no desde abajo, desde la llanura de lo natural, sino desde lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque en este tiempo, más que nunca, las corrientes políticas están impregnadas de ideologías, algunas positivas, otras negativas, algunas alineadas con Dios y otras contrarias a Dios. Entonces, cuando vemos a la política, debemos mirarla no con una cuestión almática, porque mis padres, porque mis tíos, porque mis no sé qué años estuve militando o escuchando en mi casa o en mi mesa de familia que hablaban de tal o cual partido. La sabiduría en este tiempo consiste en que miro desde el mundo espiritual y veo qué promueven, qué enseñan, qué tipo de leyes quieran establecer. Y entonces, si entiendo que están desarmando lo que Dios está haciendo o si están hablando cosas contrarias, llamando bueno lo que no es bueno o llamando malo aquello que sí es bueno, entonces entiendo claramente que necesito buscar una nueva posición política. Entonces, no apoyar un partido por el partido, sino apoyar, porque debemos ser protagonistas, debemos apoyar aquello que camina en dirección al reino de Dios. Debemos comportarnos como reyes y sacerdotes, debemos ser participantes, no aislarnos de estas cosas, sino decir me paro como cristiano, hablo como cristiano, opino como quien tiene la verdad de Dios, porque Él es la verdad, Cristo es la verdad y si tengo a Cristo, tengo la verdad. Entonces, la Biblia dice que tenemos que ser sal y luz, necesitamos opinar, necesitamos ser la voz de Dios, necesitamos ser ciudadanos del reino, activando en la política. No estoy diciendo que deberíamos meternos en política, Dios tiene llamados para eso. Lo que sí te estoy diciendo es que nosotros debemos hablar, opinar y votar sabiendo lo que Dios quiere y haciéndolo en la perfecta voluntad de Dios. El reino de los cielos, en este tiempo, más que nunca, sufre violencia y son los violentos los que la arrebatan. Seamos manso como paloma, pero en el mundo espiritual sea violento y declare las cosas de Dios como deben ser. Que Dios te bendiga.